Alberto Núñez Feijó lo verbalizó. Más allá del drama humano y de esclarecer sus causas, en este accidente de tren hay también otros intereses. Hay concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad en los que España participa, y eso es un dato. Y en consecuencia pedir la conclusión de una investigación a las pocas horas de abrirla, me parece que, como usted se puede imaginar, eso no es tener interés por investigar, eso es tener interés por especular. Pero esto no es algo que se haya sacado de la manga en solitario el presidente de la Junta, porque al Gobierno también le preocupa. Y es que, hasta ahora, la industria de la alta velocidad ha sido una de las pocas alegrías de la economía española. Hoy es un día muy importante para nuestro país, porque nuestro sector ferroviario, nuestros profesionales, las empresas del sector ferroviario, tanto públicas como privadas, Renfe, Adi, Cineco, y todas las empresas del consorcio para hacer el ABM Camerina, han recibido ya el visto bueno para que hoy mismo empiecen los trabajos. Esto significa un contrato de más de 6.000 millones. Pero, obviamente, el éxito de unos es el fracaso de otros, los mismos que ahora compiten de nuevo con España por bocados tan suculentos como la alta velocidad en Kazajistán, Turquía, Estados Unidos o Brasil. Este último es el gran escollo al que se enfrenta España, porque entre los requisitos del concurso está el no haber tenido nunca accidentes imputables al operador del sistema, o lo que es lo mismo. España solo podría seguir en el concurso si la investigación demuestra que la responsabilidad del accidente es solo imputable al maquinista y que ni Renfe ni Adif tienen nada que ver en lo ocurrido. En juego, 13.000 millones de euros.